Coahuila demostró que tiene capacidad de fuerza para responder al crimen organizado y no tolerará la incursión de grupos delincuenciales a la entidad, así lo señaló el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, tras los hechos registrados este sábado en el municipio de Villa Unión, que dejaron 13 civiles abatidos, 4 policías estatales muertos y 6 uniformados heridos fuera de peligro. El mandatario estatal dijo que una de las líneas de investigación sobre el ataque, al que calificó como un atentado cobarde, apunta a un mensaje en contra de su administración por la estrategia de seguridad implementada por su gobierno. A ver, no quisiera yo especular, muy probablemente tendría que ver con mi segundo informe de gobierno, pero de nueva cuenta se demuestra contundencia. Yo hablé en mi informe de la actuación contundente de las autoridades de Coahuila en el caso del combate a la delincuencia y de nueva cuenta, hoy yo creo que lo que buscaron era vulnerar dentro de nuestra estabilidad en materia de seguridad a una población muy pequeña que es Villa Unión. Riquelme Solís dijo que pese a la estrategia conjunta entre los gobiernos de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, el área de la frontera con Estados Unidos es muy amplia y fue utilizada para la incursión del grupo criminal. Sin embargo, la respuesta de las autoridades demostró que el convenio llamado Operación Noreste sí funciona. Mi agradecimiento porque ayer nos ayudaron, ayer todos fueron solidarios, funcionó la Operación Noreste y les digo que mientras yo me comunicaba en un solo chat, en el chat que tenemos con la Operación Noreste, iniciaron las operaciones de inmediato. Fue algo que fue una reacción muy rápida dentro de lo que pudo haber sido un caos. El mandatario estatal agregó que la reacción de su administración permitió que los ataques de este sábado en Villa Unión no escalara en una masacre como lo sucedido en Allende, Coahuila, municipio cercano, y manda un fuerte mensaje de que el Estado no ha sido rebasado por los grupos criminales. Creo que fue una muy buena coordinación, una demostración de fuerza del Estado mexicano. En estos momentos también que Estados Unidos pone en duda el combate al narcotráfico y queriéndolo catalogar como terrorismo, la verdad es que aquí tenemos la fortaleza institucional de hacer frente a este tipo de situaciones. En las próximas horas, se espera que se lleve a cabo una ceremonia de homenaje a los elementos que perdieron la vida, cuyas familias tendrán el apoyo total del gobierno de Coahuila. También se levantará un censo de los inmuebles dañados por el enfrentamiento para comenzar su reparación a partir de este lunes. Derrick Vaquera, Meganoticias.